¡Gracias! ¡Gracias! La armadura recibe la ayuda. Entonces, saben muy poquiticos. ¿Quién sabe de ustedes la manera como se murió a los hijos? Y sin embargo, les digo yo que eso es el cerebro. La ley. La ley. La manera como se murió. ¡Ya, ya, ya! No es verdadero. La manera como se murió.